¡Suscríbete al canal! Hazlo de la broma, que es por no dar pie a los otros para que puedan dudar de su negocio. ¿Tienes que irse a los negocios en este negocio? Ya sabes, mi general Jiménez... ...conmigo cuenta para todo lo que le haga falta. De veras, sin recámaras... ...y si alguien le viene con el chisme de que yo hablo con el general Aguirre... ...tómalo a broma, que de hacerlo es tan sólo para que los otros no puedan sospechar. Ya sabes cómo hay que bandearse en estos negocios. Quiero decir, mi general Aguirre. Cuenta conmigo para todo lo que le ofrezca. ¡De veras! ¡Sin recámaras! Y si le vienen con el chisme de que yo hablo con el general Jiménez, tómelo a broma. Que de hacerlo es tan solo por no dar pie a que los otros puedan sospechar. Usted ya sabe cómo hay que irse bandeando en este negocio. El ejército nos pertenece como un solo hombre. Si quisiera yo ser presidente, en mi mano estaría el conseguirlo.